Jorge Arce Rodríguez, director de Protección Civil y Bomberos en Nayarit, informó que la fuerte tormenta acompañada de vientos intensos, registrada la tarde-noche de ayer, dejó a su paso severos daños que van desde la caída de árboles, espectaculares daños a vehículos, hasta inundaciones en viviendas que por su gravedad, rescatistas se vieron en la necesidad de evacuar por horas a sus ocupantes. En la colonia Peñita se recibió un reporte en donde dos personas mayores estaban completamente inundadas su vivienda en la colonia Peñita, el cual rápidamente fue atendida, sacamos el agua, vimos posterior a ver si se podían llevar alguna parte más segura con algunos familiares o algún refugio temporal para hacerlo, pero no fue necesario. De igual se atendieron los reportes que se estuvieron atendiendo en árboles caídos, principalmente en la zona del libramiento carretero, en donde se cerró paulatinamente algunos tramos de la vía, en donde coordinadamente con obras públicas, maquinaria pesada, estuvimos trabajando y retirando los árboles caídos. De igual manera con la Comisión Federal, ya que hubo algunos daños en las líneas eléctricas, y del cual se mantuvieron libres de algún percance para ser atendidos y levantados del lugar. El responsable de Bomberos y Protección Civil en el Estado, dijo que el mayor número de reportes, 14 en total para ser exactos, correspondieron a la caída de árboles. Situación que dijo, es parte entendible, pues se sabe que en Tepic abundan los árboles de la variedad del eucalipto. Los cuales esto nos genera muchos problemas, ya que no tienen mucha raíz por la parte de la tierra. Entonces esto, con mucho viento, mucha afectación en cuanto al temporal de lluvias, nos puede provocar algún accidente lamentable, ¿verdad? Entonces tuvimos el mayor número de eventos por parte del 066, en donde estuvieron entrando este tipo de reportes, estuvieron atendiendo todos y afortunadamente sin ninguna lamentable pérdida de vida con estos sucesos. Finalmente, el funcionario estatal se refirió al pronóstico del tiempo para las próximas horas, que pudiera desprenderse de la tormenta tropical Calvin, que horas antes amenazaba con convertirse en huracán. Estamos monitoreándolo, está a 270 kilómetros de las costas de Guerrero, se está alejando, vamos a seguir el seguimiento de esta y hasta el momento no puede afectar el Estado. Gracias por ver el video.